De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Se nota algo ya, ¿no es cierto? Se nota que ya estamos más relajados Se nota que ya hemos aprendido a respirar Se nota que mi rostro ya está mejor Porque me he estado alimentando un poquito más de esto He estado sacando fuera de la palabra que saco todos los días En la mañana, en algún momento dado Una extra, como esa vitamina extra que sacamos Para nuestros ejercicios corporales Eso es lo bonito De que vayamos, porque somos una unidad No somos puro cuerpo, pura alma Somos alma, cuerpo y espíritu Por lo tanto Muchas dolencias físicas vienen de nuestros dolores interiores Sabemos, hermano, hermano querido y comprobado Que muchos dolorcitos de nuestros huesos Son faltas de perdón Son porque estamos rencorosos Así que cuidemos también nuestro interior Y hoy día nos toca Una Muy bonita Y que le toca mucho a los demás Y que va muy unida a la fiesta de hoy día Hoy día es la natividad de la mamita virgen Hoy día nació la mamita virgen Por lo tanto, el mundo sonríe El mundo está alegre Porque esa persona que va a recibir a Jesús Hoy día viene al mundo ¿Ya? Entonces hoy día es el cumpleaños de la mamita virgen Celebrémoslo Recemos una ave maría más Hagámosle un encuentro, mamita virgen Bien, mamita, vamos Gracias por haber dicho sí Por haber venido al mundo Estamos bien Y mira el ejercicio que nos toca hoy día Ejercicios faciales De nuestra carita Que nos preocupamos De no mirarnos más al espejo Que una ruguita Que aquí tengo que ponerme una cremita Que para los ojos Que para los labios Hoy tengo que ponerme Hoy un brujo Me preocupo muy bien Siempre he dicho muy bien Que nos preocupemos de nosotros mismos Pero sin olvidar nuestro interior Entonces cuando yo me mire al espejito Y me esté mirando Y me esté poniendo la cremita Porque no quiero que se me vea la ruguita Que hoy ya está en el ojo Entonces pensemos Bueno, ¿y cómo está mi interior? Porque mi rostro Demuestra lo que está en mi interior Mi rostro demuestra Cómo está mi corazón Cómo estoy yo en el andal Va a demostrar Si soy feliz Mi carita va a ser feliz Pero si ando manurado Ando con el rostro osco ¿No es cierto? Bien Y mira ¿Qué significa el ejercicio facial? Pero primero Vamos a leer Primera de San Olicense 5.16 Más corto no puede ser Para que te lo grabes en el corazón Que sea vida todos los días Dice Estad siempre alegres Palabra de Dios Y en otra parte dice Estad siempre alegres en el Señor Se los repito Estad siempre alegres Eso es la alegría en el Señor Como yo les he dicho Ustedes me han escuchado Y me van a seguir escuchando La alegría esperanzadora La alegría con apellido Porque tenemos la esperanza De que este mal Que este problema Que este dolor Esta desilusión Va a pasar ¿Por qué? Tanta seguridad Porque Jesús venció la muerte Porque Jesús venció el mal Porque Él resucitó Y esa es tu alegría Y mi alegría Así que hermano Hermano querido Bueno ¿Y cuál será el ejercicio? Si la palabra de Dios Me dice Estar siempre alegre ¿Cuál es el ejercicio? Sonríe 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 siempre Sonríe siempre Pero esa alegría Esa sonrisa del corazón Hermano Hermano querido Esa sonrisa Que te sale de adentro No esa sonrisa Afligida De los labios Para afuera Sino que esa sonrisa Que te sale de aquí Del corazón Para ti ¿Por qué? Porque tu corazón Está lleno del Señor Lleno de paz Por lo tanto Tu sonrisa Va a llevar El amor La paz Al que te vea Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya 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 Alguien reza Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya ¡Cumbaya! ¡Alguien clama, Señor! ¡Cumbaya! ¡Oh, Dios! ¡Cumbaya! ¡Cumbaya! ¡Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón! ¡Espíritu de Dios! ¡Espíritu de Dios! ¡Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón! ¡Ven, llévame en tus brazos! ¡Ven, llévame en tus brazos! ¡Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Ven, Espíritu de Dios! ¡Ven, Espíritu Santo! Ven, Espíritu Santo, ven porque quiero llenarme de tu ser, quiero llenarme de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor Esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron Ven Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús Ven Espíritu, a colmarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo Ven Espíritu, a sanar mis heridas más profundas Ven Espíritu, y dame esa paz que tantas veces necesito Ven Espíritu, cólmame de ese amor que me llena totalmente Ven Espíritu, a darme cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está Ven Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia Señor Ven Espíritu, y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen Que no saben cuán maravilloso eres Señor Ven Espíritu Santo, y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida Ven Espíritu Santo, y tómalos tú Señor, y tómanos con tu poder Señor Gracias por lo que estás haciendo Te alabo, te bendigo Señor, porque tus promesas se están cumpliendo Gracias Señor